Con ustedes, en Calabozo, el negro, Alí Cabello. Vamos a ponernos de pie para tributarle un merecido aplauso a esta joven figura del canto nacional. Reconocido como la mejor voz hoy por hoy que tiene nuestra música llanera. Aquí está en la tarima con ustedes el romántico coplero Alí Cabello. Buenos días, Calabozo y toda Venezuela. De verdad que para mí es un gran honor, un gran placer estar compartiendo con todos ustedes. Gracias a todos los organizadores del Mayor Castillo y a todos los que vinieron, a todos ustedes por apoyar una bonita causa para todos esos niños que necesitan de nuestra colaboración y de nuestro corazón, que es lo más importante. A todos los colegas que estuvieron por acá, mil bendiciones para ustedes. Y bueno, vamos a cantar hasta que Dios nos permita. Para todas las señoras, para todas las mujeres, ¿dónde están las mujeres prenderas? Vamos a amanecer prendeando. Bueno, ya estamos amanecidos aquí. La gente de la posada Virgen del Carmen, gracias por la... Y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la obra perfecta Que en el presente Aquí en Valderrama, Calabozo Es usted Y a bailar, jorobo, hasta los palanderos Y las parranderas, saquen pareja Que no se quede nadie sin bailar, jorobo. Estamos en el llano Huarico y Amure se dan la mano Gracias a la gente de Criollésima Darwin Gracias hermano y a toda tu gente A la gente de los medios de comunicación Saca pareja, primo Saquen a esas mujeres de la posada, ¿vale? La posada Virgen del Carmen Gracias por la recepción Yo soy de Apure, tierra de Ramos Castillo Donde no se buscándonos pa' gritar un pajarillo Donde carrato el tigre mata un novillo Y el oso palmero bravo Se le escucha el reventillo Donde las mujeres lavan la ropa con azulillo Y la totuma chiquita la agarramos de pocillo El llanero se asolea y no le da tabardillo Hay una mata en el monte Que le dicen chaparrillo Si irme pa' fregar los platos Los calderos y platillos Y a la pajita guine a la padrote al corosillo Y así somos los calderos Y así somos los calderos ¡Arma! Esto se llama ¡Volclur! Y el que no baila, que aplauda ¡Vamos a ver esa palma! ¡Pam, pam, 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 pam! Yo soy de Apure Donde el pájaro amarillo Acaba con el gusano La tara verde y el grillo Donde se usa la lámpara de bombillo Y al que le falte una tuerca Le apretamos el tornillo Se deja crecer el amor El varón de llanoncillo Pa' hacerlas en paliza Pues no usamos estantillo Tampoco somos quedados Pa' arreventar un cortillo Y si la cuerda se parte Se empata con el martillo Y la masca de tabaco No nos falte en el bolsillo Ni nos enreda Tarea de escoba con bejuquillo ¡Ajá! ¡Ven la peleadera, ven la peleadera! Vamos a colaborar, vale Este es un evento benéfico Vamos a colaborar, vale Vamos a disfrutar del evento Un evento tan bonito Tan alegre Para unos niños que merecen nuestro apoyo Entonces vamos a terminar el evento Con peleadera Vamos a disfrutar del evento ¡Vale! ¡Que viva su actor! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestra patria! Y duela a quien le duela ¡Es lo quieto, primo! Que ya se calmó el hombre ¡Es lo quieto! Ya se calmó el hombre ¡Hasta que pareja para que usted vea que se quieta ahí mismo! ¡Hasta, hermano! La gente cronísima Yo soy de Apure donde no nace hombre pillo Y los viejos nos enseñan a pelear con un pardillo Donde se bebe aguardiente y se fuma cigarrillo Y también nos recortamos las uñas con un cuchillo Donde todavía se teja el chinchorro en guaralillo Y al muchacho no le gusta piñata con papelillo Y se enrolla el pantalón a una cuarta del tobillo Allá para uno casarse no andamos comprando anillo Y los jóvenes no usan en las orejas zarcillo Será que no somos criados con gelatina y quesillo Con una carne gorda y una yuca se quita Y el tiempo de julio, de agosto y septiembre Una cachapa blandita Como se come en calabozo ¡Qué jodía para ser criollitas! ¡Alba! Gracias, hermano Noriega Mi hermano del Alba Y del corazón A todos los paisanos guariqueños A todos los paisanitos apureños Gracias de todo corazón Por tomarme en cuenta Para compartir con ustedes Y cantarles con alegría y entusiasmo ¡Vamos a hacer esta fiesta! ¡Vamos alegres! ¡Vamos a bailar toditos joropos! Que no se quede nadie sentado Este es nuestro llano Es nuestra patria, Venezuela Y aquí lo que manda es el joropo Claro Yo soy de Apure Donde se come el pisillo De chigüide y de menado Mejor si es en picadillo Allá la luna Se ve que tiene más brillo Y el ganado cuando es mañoso Se consigue por el trillo Donde a la goto Aleca de un chorro Fue en el galillo Y las mujeres Prefieren la escoba Por un rastrillo No cambia la casa Ese barro Por una hecha de ladrillo Allá la gente No come camarones Al ajillo Y pa' tomarse un refresco No necesitan pitillo Y el hombre Desde que nace Le pone su calzoncillo Pa' que sea serio Y se organice Bueno de verdad Para este tema Para todas las mujeres Para todas las doctoras Las mujeres Las que Nos ponen el corazón Rastecito De parte de todos Los caballeros Que estamos acá presentes Lo más lindo Que ha creado Dios Sobre la tierra Son todas las mujeres Y lamentablemente El hombre Que piensa lo contrario Se le sospecha el mal Doctora necesito Que me atienda Quiero contarle Un dilema Referente al corazón Hoy me ha dejado Una mujer traicionera Ando sin silla Y sin rienda Soy un barco Sin timón Doctora necesito Que me atienda Quiero contarle Un dilema Referente al corazón Hoy me ha dejado Una mujer traicionera Ando sin silla Y sin rienda Soy un barco Sin timón Pero dígame usted Si este guayabo Del pecho Podría arrancar Necesito el tratamiento Que me lo pueda quitar Porque si no El aguardiente Borracho Me va a matar Dígame Si existe Antídoto Para curar Este mal Resépteme ya Que el corazón Me abrieron De par en par Utiliza Tus equipos Que yo me voy A inspirar Con mi cuátrico Sonoro Y un dejo Sentimental Lo sufriré La inclemencia Por culpa De ustedes Mujeres Y que la manda Ser tan bonita Tan alegre Tan parrandera O sufriré La inclemencia De una muerte Pasionada Que la manda Ser tan bonita Mujeres Que Dios Las bendiga Dios Dijo mujer Y hombre Y la palabra Que cumplir La cuidad Con mi pecho No jodió por ahí Voy a leer Un papelito Doctora dígame Se lo suplico Si hay un diagnóstico Escrito Para este cruel Mal de amor Póngale precio Ya se lo he puesto A mi vida Al destino Pues la herida No haya cicatrización Doctora dígame Se lo suplico Si hay un diagnóstico Escrito Para este cruel Mal de amor Póngale precio Ya se lo he puesto A mi vida Al destino Pues la herida No haya cicatrización Perdóneme usted Sé que su mano Entienda mi situación Hágame una resonancia Revíseme el corazón Que ya no como Ni duermo Falla mi respiración Y cuando más La recuerdo Se me baja La tensión Y gracias a usted Doctora amiga Mil gracias Por su intención Voy a matar Este guayabo Con muchísimo valor Si el aguardiente No pudo Aliviarme este dolor En el pueblo De calabozas Y porque no Conocí a mi gran amor Y quien dijo que no Con tantas mujeres bonitas Y parranderas Ahí están Cualquiera se enamore Es el parrandero Te doy un beso Cuando Cuando bajes Te lo doy mejor Cuando bajes Te doy un beso Y un abrazo Gracias Me vine a la pareja Y donde está el grupo Ayer sin culminar No los veo bailando Joropo ¿Qué pasó? Se cansaron Te enamoraste de tu esposa Oye Ya te la voy a dedicar Ahí están los bailadores Canta pajarillo canta Quiero que emprendas tu vuelo Para montarme en tus alas Y remontarme hasta el cielo Quiero pasear por el llano Y borrar tantos recuerdos Por un amor que se ha ido Hay tristeza y desconsuelo Hoy sufre mi corazón Al saber que no hay remedio Ahogado en la soledad Me desmayé y caí al suelo Cuando ella me dijo adiós Con las alas de un pañuelo Nunca he podido olvidarla Aunque ella se encuentre lejos El día en que la conocí Le prometí amor sincero Regresa pronto amor mío Que en calabozo te espero Y de ahí partimos Para el llano adentro Si tú quieres Pa'cure Para la Castelaria El Orso A San Juan de Payar A mi pueblo Están todos cordialmente invitados A mi pueblo San Juan de Payar Sácalas a bailar Loco viejo Sácalas a bailar por favor Esa mujer está que se encachamea Para que tú la saques Sáquela primo Sáquela primo Y estos caballeros Vale Sáquen a estas mujeres Vale Vamos a bailar joropo Sácalas a bailar joropo Sácalas a bailar joropo Sácalas a bailar joropo Mira cómo está esa muchacha De la caja de Joropo Déjela pues Déjela Tumba Fija Nueva tumba Cucharas a bailar joropo Cucharas a bailar joropo Cucharas a bailar joropo La gente guayacán Guari Coyamure Se la voy a poner aquí en el lado del corazón Un aplauso para Guayacán Representante del Guarico Con una muchacha que está cumpliendo años también Del Estado Apure Eso es para que ustedes vean la hermandad que tiene que existir entre nosotros los folcloristas Bailadores, cantadores, músicos, compositores Aquí somos todos iguales ante los ojos de Dios Zapatero, zapatero, Guayacán, zapatero, Guayacán Que si se cae la tarima, canto abajo con ustedes No se preocupe Esto se llama música venezolana El folclor nuestro Tenemos que incentivarlo y apoyarlo así como lo están haciendo ustedes hoy Apoyar nuestra música Gracias Canta pajarillo, canta que tú eres mi compañero Conocedor de las penas que están matando al coplero Juntos amaremos siempre cuando era serenatero Hoy la voz está en mi contra y no me da el cancionero Regresa pronto amor mío, verte mi Dios te lo ruego Mira que mi pobre alma se ahoga en el desespero Y mi pobre corazón tan solo dice te quiero Ando disto a mis colegas amigos y compañeros Reciban un gran saludo que les manda el cabello Y quiero escuchar una bulla de todos los parranderos Y quiero escuchar una bulla del pueblo calaboseño Que se escuche A lo mejor habrán personas que se identifiquen con esta canción Esto sucede cuando hay personas que se interfieren en una relación bonita Y no permiten que el amor crezca, se fundamente y de frutos Por unas lágrimas Ya van dos veces que he venido a visitarte Y te encuentro sollozando Ven vida mía y me tratas con confianza Cuéntame que está pasando Si es por mi culpa te ruego Prenda querida que me vayas perdonando Bien te lo dije que yo no estaba soltero cuando te fui enamorando Pero también si existen nuevos amores Y apartarte de mi lado ya lo estás planificando Puedes hacerlo sin derramar una lágrima Que a mi me duele en el alma ver una mujer llorando Si son tus padres que empiezan a fastidiarte O algún familiar cercano no me lo estés ocultando Dios te perdone porque estoy comprometido Pero te llevo conmigo solo eso andarían buscando Que me la lleve por ahí A Panamaro adentro A Candelario Es lo que quieren o ven Que me la lleve por ahí A Virgen del Carmo A la gente de La Posada Fíjate bien que en toda mi apreciación yo te estoy considerando Hay quienes dicen que cuando una mujer llora el amor se está acabando Otros opinan que ese es un don natural que aplican de vez en cuando Arma infalible para despejar sospechas cuando te están traicionando Son opiniones que acepto y no las comparto Porque en el río de tus ojos se ve el dolor navegando Y cada gota que resbala por tu cara es una noción bien clara Que algo no está funcionando Por eso quiero que rompas el desconsuelo Ven y me lo cuentas todo que yo te estoy apoyando Y aunque las lágrimas se queden como un dilema El caso es que mal derrama lo estamos solucionando Y vamos pescando por aguas del río De la represa El río Apure Pero venimos bajando por la represa A todos los parranderos y parranderas Aquí no se va nadie porque estamos esparradados Escuchando música criolla Así como se quedan escuchando reggaetón y salsa y merengue y esas cosas También tienen que quedar escuchando música nuestra Porque eso es lo primero Ahora hay una pareja Ahí vamos Ya lo vamos a hacer Vamos poco a poco A todos los parranderos De todo el guarico Y a mis paisanos de Apure ¿Será que hay paisanos de Apure aquí? Pescador del río Apure Pescador del río Apure Con tu alma sincera y buena Que te duermes en la playa Y te arropas con la arena Y te arropas con la arena Remontando y remontando Remontando y remontando Vereda pasa de chorreras y más chorreras Va el pescador de agua dulce Hay de agua dulce por tierra calaboseña Y en la barranca del río Vereda del río no siente dolor ni pena Porque escucha la matraca Porque escucha la matraca Hay que alemoso la gaviota y la morena ¡A bailar, jorombo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestra música venezolana! ¡Nuestra música llanera! ¡Y huela la que le duele! ¡Es nuestra música! ¡Ajá! ¡Ya viene sin ti muero también! ¡Y me enamoré que la pidieron por ahí! Y unos temitas nuevos que voy a compartir con ustedes Tú vas como lasco Tú vas, tú vas como lasco Tú vas siguiendo la rimasón Con palanca y ganadete Con anzuelo y con aracón Vereda mi vida con anzuelo y con aracón Y en brazos de ensoñación Y en brazos de ensoñación Vas en tu humilde curiara Aguar y pico y caicara Anda caicara le dejo mi inspiración Pescador del río Apure Del río Apure te regalo mi canción La que me inspiraste tú En calabozo cuando iba yo de patrón A los pueblos calaboseños Y ahí nos vamos Poco a poco Vamos a ir calentando Para ti mi amor Para esa mesa tan bonita Cobijada por lindas flores Si se la sabe la cantamos De aquí para adelante Válgame Dios Hoy vienes a preguntarme Que como estamos Y eso lo sabes muy bien Sin embargo si tú insistes Hoy te voy a responder Pero siéntate a mi lado Pa' que puedas entender ¿Se la sabe? Válgame Dios Que como estamos Duro Sin embargo si tú insistes Hoy te voy a responder Pero siéntate a mi lado Pa' que puedas entender Hace tiempo que ha perdido El rumbo a nuestro querer Y tus celos lo quemaron Como quien quema un papel Perdona si mis palabras Están siendo un poco cruel Pero como preguntaste Te tenía que responder Hoy que te siento tan lejos Ya tengo un nuevo querer Una mujer que me endulza Con besos sabor a miel Mientras tú Y tú me maltratabas Ella me brindó placer Y hoy me duermo Entre tus brazos Pensando en esa mujer Y a cuantos no les ha pasado lo mismo Pero tenemos que ser sinceros Cuando las cosas no funcionan Lo mejor es que cada quien Coja su rumbo Y así le damos paso Un amor nuevo Imagínense ustedes Con tantas mujeres bonitas Con tantas mujeres bonitas No vale la pena Darse mala vida Por una sola persona Amor Con amor se paga Y así ¡Que viva el amor! Válgame Dios Ya no te pongas así Si soy culpable Tú eres culpable también ¿Cuántas veces te lo dije? Y no quisiste entender Que si seguías con los sedos Dañarías nuestro querer Válgame Dios Ya no te pongas así Si soy culpable Tú eres culpable también ¿Cuántas veces te lo dije? Y no quisiste entender Que si seguías con los sedos Dañarías nuestro querer Tú eres la única testigo De lo tanto que luché Por rescatar este amor Que tenía sabor ayer No me pidan que volvamos Que eso no va a suceder Las cosas se dejan quietas Cuando no hay nada que hacer Después de la noche oscura Nos viene el amanecer Y a pesar de tantas cosas Deseo que le vaya bien Ya encontrará quien la quiera Y quien me quiera también Pero olvídate de mí Que ya yo a ti Te olvidé Ahora préstenle atención A esta canción Por allí Hay un tema que sacó Mayra Tobar Que se llama Las cartas sobre la mesa Por ahí hay un tema Que sacó Vito de Frisco Que dicen cuando a mí me den la gana Yo nada más le digo Que te despido Y que te vaya bien Mi despedida Préstenle atención A este tema Y dice así Porque hay personas Que como nos ven enamorados Como nos ven ilusionados Quieren jugar con nuestros sentimientos Y entonces Se quieren ir Quieren regresar Y se van y se vienen Cuando les da la gana Y eso no es así O nos queremos O nos dejamos O vemos que hacemos Pero el amor Tiene que ser sincero El amor Tiene que ser puro Y verdadero Cuando nace del corazón Préstenle mucha atención Es un tema Nuevo que quiero compartir Con todos ustedes Viene para mi próxima Producción Digo gracias Y dice así Si te tenías que marchar ¿Por qué tanto protocolo? Decídete de una vez No pienso ser un estorbo ¿Para qué tantos vaivenes Y te vas de todos modos? Si te tenías que marchar Mujer ¿Por qué tanto protocolo? Decídete de una vez No pienso ser un estorbo ¿Para qué tantos vaivenes Si te vas de todos modos? No soy el hombre perfecto Pero si el que más te adoro Te traté como una reina Mi más preciado tesoro Yo enamorado como un gafo Y tu afán de montar cacho Brotándote por los poros Te vas sin vacilación Le dejando el ranchito solo Sin medir las consecuencias Por tu nefasto abandono Pero si a ti no te afecta Apenas cruces La puerta habrá terminado todo Que le vaya bien Pero no voy a buscarla Es lo único que le voy a decir Ana Belén Ana Belén Mirabal Es para que no te me vuelvas ahí Saludos Ana Belén Vamos a hacer la otra parte Bien incluida para mi próxima producción Si te tenías que marchar Yo pienso que es lo mejor Emprende ya tu partida La que se va Si te tenías que marchar Mujer ¿Por qué tanta la bativa? Yo pienso que es lo mejor Emprende ya tu partida Emprende ya tu partida La que se va No hace falta Ya habrá quien Sare mi herida Tu amor vil y traicionero Me ha dejado a la deriva Con un mundo de ilusiones Y promesas incumplidas Te haré parte del pasado No pienso andar en guayabado Ni entregarme a la bebida Andaré de pueblo en pueblo Y de tarima en tarima Voy a borrar tus recuerdos Por el sol que me ilumina Y a Dios Padre Omnipotente Le quiero confiar mi suerte Aunque me cueste la vida La despedida Apure yo soy tu hijo Me voy pa' Apure Si me corre me voy pa' Apure Apure Ya viene Ya viene dos corazones Todavía no me voy Dos corazones Esos dos que están aquí ¿Dónde están los bailadores? Para ver Ay Apure Yo soy tu hijo Te quiero con toda mi alma Con toda mi alma Cuando me acuerdo de ti Se me resaltan las lágrimas Triste me pongo a llorar Pensando en aquellas palmas Que me brindaron tus sombras Cuando por ellas paseaba También muy triste recuerdo De ti linda tierra llana El campo donde me crié Y donde yo parrandeaba Las inmensas travesías Que el pajo Que el pajo La leña lana El trillo de los caminos Cuando llega La entrada de agua Los cocales florecidos Con bancos y alcarabanes Aquellas calcetas viejas Donde siempre pastoreaba Apure como te digo Soy tu hijo Y me reclama Que debo de estar contigo En la región araucana Apretando cachilapos Y novichas orejadas Jalba 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 ¡Alba! ¡Alba! ¡Qué sabroso! Ya viene el golpe de pecho Ya viene Cuidado, cuidado Ya no cobro Isabara Lo escucho desde pequeño Porque suena día a día en el pueblo calaboseño ¡Lollísima! 104 4.9 FM Me van a cobrar por la zona ¡Ajá! ¡Uh! ¡Lollito, vale! ¡Ajá! 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 Después que le echamos plomo no le vamos a cantar al amor ¡Ajá! ¡Ajá! De tanto buscarla ¡Ajá! 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 Y para todos aquellos que tienen su negra al lado Que tienen su novia, que tienen su pareja Y el que no la tiene, que la busca Para ustedes ¡Y morena! Dándole vueltas al plano sentimental Estás en primer lugar contigo sí soy feliz Ese transporte donde viaja la falacia Nunca me ha caído en gracia Por eso ya lo he visto ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva el amor puro, sincero y verdadero! ¡Que viva el cuárico! ¡Pure! El amor libre no se lo critico a nadie Respeto las voluntades del que lo haga por ahí Yo por ejemplo no comparto ese sistema Mi amor es para mi negra ¡Como se lo prometí! Ella me quiere de la mismita manera Comprende mi cantadera Es cariñosa y gentil Como hembra y como varón no fallamos En ese aspecto triunfamos ¿Qué más se puede pedir? Mi muchacha Ella lo merece todo Si me pide algún antojo Tendré que decirle sí ¿Qué importa eso? Si yo la quiero y la quiero Sin mi negra yo me muero con ella Si soy feliz Mi muchacha Mi muchacha Mi muchacha Ella lo merece todo Si me pide algún antojo Tendré que decirle sí ¿Qué pasa la tarjeta? ¿Qué importa eso? Si yo la quiero y la quiero Sin mi negra yo me muero Con ella Si soy feliz